Potencia y experiencia, sangre fría, ambición y fuerza, fiabilidad y seguridad. Son los valores que identifican al equipo de K4500 liderados por Saúl Cravioto y al equipo de piragüismo español masculino que consiguió la plata en estos últimos Juegos de Tokio. Y además, Saúl Cravioto alcanza a David Calo con nada más y nada menos que 5 metales olímpicos. Ambos son los españoles con más metales olímpicos conseguidos. Y este equipo ha conseguido la plata después de un ciclo olímpico donde casi todo se puso en su contra. Tormenta, luego cayó más agua y luego un fuerte viento. Y además, el oro se le escapó tan solo por 226 milésimas.